Canal 6 TV El fin de año ya se acerca y la fecha más esperada por los ixtapaluquenses está por llegar. Es por ello que la avenida Cuauhtémoc ya comienza a llenarse de colores. Desde el pasado lunes 3 de diciembre, encargados de adornar el municipio de Ixtapaluca, comenzaron labores en el Boulevard Cuauhtémoc con el motivo de la celebración navideña. Estamos colocando adornos en todo lo que es el Boulevard Cuauhtémoc. Posteriormente, vamos a adornar lo que es la presidencia, el SMTP, bomberos, el DIF, etc. Estos bellos adornos serán colocados desde la gasolinería del Puente Cuate hasta la calle Vigilantes que corre paralela a Galería Ixtapaluca. Se prevé que este próximo fin de semana se concluya la colocación de los adornos navideños. Reporto para Canal 6, David Camargo.